Hola que tal mi gente, aquí Unisono ya listo para el show, mi gente, todos los seguidores, ya, ya, ya casi, ya casi, en vez de ya estamos ahí, así que ya saben, esperando que el señor haga este concierto, lo que siempre hace, fantástico. Los que están cogidos de las manos de Dios, nunca se caen. Ya saben, sigan la red, la red, Unisono oficial, Unisono, guión bajo, oficial, terminan en el backstage. ¡Ya estamos! Eddie Moreno, Denise, El Mayimbe, Game of Records. Suena, para mí lo más bello, siempre serás tú. Lesahogado zweis. Quiero que hay mi gente, y ha visto si no hay sólo, hay aquí. Unisono y la French, Eva Gu Energio, las licencias agresales inundas cariños, los que están cogido de las manos de Dios, nunca se caen. Lo que sigue es el show, ya casi en tiempo, la casa es llena increíble, ya saben cómo nos Porque tu corazón queda para mí Lo puedo sentir La gente se enamora y me enamore de ti Al mundo se lo quiero decir Que eres todo lo que quiero para mí Y juro que siempre será así Oh sí Yo te traigo en el corazón Es el mismo que vive por tu amor Nadie te arrancará de mí Nada nos va a separar Cuando mi cabello esté blanco y tuve mi voz Estoy seguro que estarás aquí Cuidándote No sé Porque te amo y me amas igual Cuando no puedas La falta con la que me vuelve loco No debes de pensar Porque siempre serás la más sexy Para mí Lo puedo sentir La gente se enamora y me enamore de ti Y al mundo se lo quiero decir Que eres todo lo que quiero para mí Y juro que siempre será así Escúchame Escúchame Te está hablando mi corazón Que malpita y suspira por tu amor Nadie te arrancará de mí Nada nos va a separar En vez Los que están cogidos de la mano de Dios Nunca se caen Y yo soy tu dueño Todo el mundo quiere, quiere conocer el cielo Yo soy afortunado, a mi lado lo tengo Y yo soy tu dueño Amor, lo siento a cada momento Aquí en la tierra, tú eres el cielo Te quiero Y yo soy tu dueño La dueña de mi vida eres tú Ay, si tú te vas, se va mi luz Aquí en la tierra, tú eres el cielo Te amo Y yo soy tu dueño Aunque tengas 70 Yo siempre te voy a ver de 23 Mi cielo Los que están cogidos de la mano de Dios Nunca se caen Oye, no te subas mucho Porque el Señor Escogió de lo más vil y lo menospreciado Para avergüenzar a los sabios y atendidos Edi Moreno Edi Moreno Jairo Mayim de Suena Cuando por igual nos duele Cuando nos engaña un gran amor Es una pena tan grande Que va matando tu corazón Y tratas de ocultar Que no te afecta esa traición Pero en secreto lloras Porque no aguantas el dolor Estás dura y te sabes que es un error Aquí saliendo el concierto genial Como siempre, Dios nos guarda Los que están cogidos de la mano de Dios Nunca se acaban Y rompimos Tú sabes que lo que es Guayaquil Es nuestra casa Guayaquil, es nuestra casa Ya sabes, unísono en la casa Y terminando el show Terminando el show Así es Los que están de la mano de Dios Nunca se acaban Partiendo tarima Guayaquil Son out Así ya vamos para Ibarra Para Ibarra Para Jucal Vamos a ver la próxima semana Para Salinas Vamos para Emerald Emerald El primero El dos Vamos a estar El dos Vamos a estar Emerald El primero San Lorenzo San Lorenzo Bueno Se viene la gira Hasta agosto Gira completa Gira completa Ya sabes Gracias a usted Miento Gracias por la forma Maricomio TV Maricomio TV Y la gente Y la gente Ahora sí Se unió el combo que faltaba Estamos juntos Ahora hay papá Se viene duro Los locos Los locos Me engañan Me engañan